¿Tú crees que si la subo aquí se puede quedar? Hola, gente! Hoy os voy a enseñar un libro que me gustó mucho. No os lo puedo enseñar en físico porque me lo leí en digital, pero aquí tenéis la portada. Se trata de Clorofilia, de Andrey Rubanov, que llegó a España en el 2012. Antes, cuando me estaba peinando en el espejo del cuarto de baño, los moñitos se veían mejor. Ahora me estoy viendo en la cámara del móvil y tengo una pinta de tonta que no puedo con mi alma. Pero me he tirado como media hora para hacérmelo, mal que me pese, así que me lo voy a dejar. Me diréis, ¡Oh Dios libertad! ¿Qué pinta llevas? ¿Qué te ha hecho en la cara? ¿Qué te ha hecho en la cabeza que parece el manillar de una moto? Bueno, pues antes estaba todavía peor, porque he intentado emular la moda que se lleva en Clorofilia entre la gente más privilegiada, que es teñirse los dientes de rojo, rojo brillante. Entonces había cogido mi pinta labio rojo más chillón y más fijo y me había pintado todos los dientes. O sea, cuando he sonreído delante del espejo, mi sonrisa era la materia de la que están hechas las pesadillas de los niños. He pensado que en cuanto sonriera en cámara ibas a salir todos despavoridos, sufriríais ataques de diarrea explosiva, pesadillas durante un mes, así que he cogido mi cepillo de dientes, me lavo los piños... De nada. ¿De qué va Clorofilia? Pues allá por el siglo XXI-XII empezaron a haber terremotos, tsunamis, inundaciones que se cargaron muchísimas de las ciudades más importantes del planeta Tierra. Moscú fue una de las pocas ciudades importantes que no sufrió grandes daños, pero le ocurrió que empezaron a crecerle unos tallos de 6 metros de ancho y 300 de alto que cubrieron toda la superficie. Por consecuencia, no les daba la luz de eso en absoluto y no podían cosechar nada porque los tallos lo bloqueaban todo. ¡Son hierba! En ese momento, los chinos le ofrecieron al gobierno ruso alquilarle Siberia. Y a cambio de tal negocio, se comprometieron a cosechar todo lo que allí creciera y pagarle a cada ciudadano ruso un sueldo con el que vivir tranquilamente. De modo que ahora, en el siglo XXII, los rusos no tienen que trabajar para nada. El que trabaja es porque quiere entretenerse o pillar riqueza. De modo que la sociedad rusa, y en especial la moscovita, se ha sumido en un estilo de vida totalmente autocomplaciente, perezoso, hedonista... Es una novela que no la lees porque te importe un bledo el protagonista, sino porque el mundo que te plantea es tan interesante y, a la vez tan cercano, que quiera saber qué es lo que pasa. Y también hay un concepto bastante gracioso, bastante repelente, que tienen los moscovitas, que es la comodidad psicológica personal. La comodidad psicológica personal es que a ti, cuando te dicen algo que te incomoda o te entra un ataque de conciencia de decir oye, a lo mejor estoy viviendo con la cabeza metida en mi propio culo, pues entonces tienes que recordar que esos son ataques a tu comodidad psicológica personal y tienes que olvidarlo. Tienes que hacer así. Los tallos han traído unos cuantos cambios a la sociedad rusa. En Moscú, por ejemplo, ahora la sociedad se divide en tres grupos basándose en la altura de los pisos a la que viven. Claro, tuvieron los rusos que demoler todos sus edificios, que eran más bien aplastados y horizontales, a cambio de unos rascaciolos tremendos que se alzan por encima de los tallos. Entonces, para evitar que la gente privilegiada no tenga que mezclarse con la chusmilla de abajo, se ha construido una serie de infraestructuras que bordea los tallos, los sobrepasas, autopistas, calles, bulevares... O sea, una nueva sociedad, un nuevo estilo de vida, una nueva filosofía, ha nacido como consecuencia de las catástrofes, de esos cambios violentos y, sobre todo, de los tallos. La parte más baja de la sociedad, que son gente a los que llaman los herbívoros porque se comen los tallos directamente, viven a ras del suelo. En la altura intermedia, donde todavía no da el sol en absoluto, viven los pálidos. A los que miran con desprecio los de los pisos más altos, que son los antropófagos. Esos se alimentan de carne y de todo lo que quieran, son los más ricos, los que tienen más estatus en la sociedad, y si eres lo bastante rico, puedes vivir en los pisos ya de arriba del todo de esos rascacielos, de donde puedes ver el sol. El sol se ha convertido en un lujo. La visión del cielo es algo a lo que sólo los más ricos pueden aspirar. Como una versión moderna de los tres cerditos, sólo que con rusos, con tallos y yonkis. Clorofilia no es sólo una novela muy entretenida, sino que además es un libro que te hace pensar. Habla también de los peligros del hedonismo absoluto, de lo importante que es involucrarse con otras personas, comprender su humanidad y no abandonar la tuya propia, de la importancia del trabajo. Hay un dicho, no me acuerdo quién lo dijo, que decía que el trabajo dignifica a la persona. Ese es uno de los temas más importantes que se discuten en Clorofilia. Además, habla de la importancia de, si no la conservas, al menos recordar las tradiciones, recordar de dónde vino tu cultura, recordar los valores tradicionales. Entonces me diréis, ¿cuál es el conflicto de Clorofilia? Porque aquí viven todos a cuerpo de rey. No, es que lleva tiempo desapareciendo gente y nadie sabe a dónde van, si los han matado, si los han secuestrado, porque nadie aquí pide rescate... Entonces el periodista repelente, nuestro protagonista, tiene que investigar dónde ha ido esa gente. En Clorofilia se mezcla la distopía con la ciencia ficción, con la crítica social, la filosofía... Todo eso revuelto con un poquito de novela policíaca de las antiguas, en las que un tipo duro, que no se involucra emocionalmente con nada ni con nadie, tiene que descubrir las capas sucias que se esconden bajo esa suciedad complaciente en la que se ha criado toda su vida. Por eso yo recomiendo Clorofilia, porque es muy interesante, muy curiosa y siempre se agradece ver cuáles son los temores sociales y las críticas que puede ofrecer alguien de una cultura distinta a la nuestra. En otro orden de cosas, ¿qué tal salió el giveaway ese del que os hablé que hice en Twitter? Ganó un jugador del World of Warcraft que me pidió que dibujara a su Elfa de la Noche Druida con un vestido parecido al de Tirande, y fue muy agradable de pintar, a la gente le gustó mucho, y lo del giveaway salió tan bien que estoy pensando en hacer más, así que cuando tenga otro listo os avisaré por aquí, por las redes sociales, para que podáis participar y ganar dibujos gratis. ¿Y qué tal va mi próxima novela, La visita del Selkie? Pues al final la portada que ganó fue la número 2, que era más simétrica y a la gente le resultaba más agradable a la vista. Y estoy ya con las últimas correcciones, nerviosa, porque tenemos que maquetarlas y preparar el lomo y la contraportada de las ediciones físicas. Me gustaría haberla tenido publicada para finales de octubre, pero no sé si eso podrá ser, así que espero que en noviembre la visita del Selkie esté lista para romperos la patata, causaros urticaria y hacer que el corazón se os ponga con forma de pretzel. Mientras tanto seguiré con lo de siempre, escribiendo, corrigiendo, haciendo vídeos aquí en YouTube y haciendo dibujos de Juego de Tronos, como los que he hecho últimamente, Emily Sandre y Margarita Tirell. Tengo que colorear el de Margaery todavía. Y no tengo mucho más que contaros. Espero que os haya gustado el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado mi peinado de manillar de moto. ¡Soy una vespa! Y espero que estéis aquí la próxima semana listos para darme vuestros consejos y vuestros comentarios. ¡Y nos vemos a la próxima! ¡Muchas gracias por verme! ¡Adiós! ¡Disfrutad de la hierba!